¡Droni! 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 ¡JB! ¡Droni! ¡Tenemos a Johnny infiltrado! Esto lo marcamos por infiltrado Y el tío marca ahí ¡Vagallazo! ¡Adiós! ¡Droni tonto! ¿Dónde vas solo? ¡Droni tonto! ¡Jeje! ¡Tira ahí! Ahora estoy No tengo mucho con los cascos ¿Qué? ¡No! Está cayendo gente, veo a uno por lo menos ¿Vale? Ya, ¿cómo lo ves? Yo no veo a nadie Sí, está yendo a la misma casa A... Ah, ya lo veo, está aquí al lado mía Bueno, está por al final Por ahora solo veo a uno, ¿vale? Un broni de estos Espero que no me salga el boot de ayer, tío Que aquello sí que iba mal El broni Yo estoy el broni Y lo juro por el papalumpa Papá, papena Hola, hola Hola, hola No te se escuchaba Te supo que quieres poner tortilla francesa No quieres tortilla francesa No quiero bocadillo Yo no voy a ir al banco ahora para sacar dinero Venir ¿Pero me quieres ver la pasta? Vamos a por el tipo ¿Pero sabéis dónde ha caído? No Sí, por las casas esas de ahí Por esta o por la otra Pero que somos tres contra uno, tío Que mal se nos tiene que dar, ¿no? Tienes que apuestar algo que nos mata a los tres Que podría ser Podría ser perfectamente Hostia, papaluca Mira, ahora luego tienes que venir aquí a ver lo que hay ¿Qué hay? No, luego, luego, luego Voy ahora Bueno, pues venga Que esto tú no lo has visto Vas a flipar Doña, no me cero la puerta No he cerrado nada Aquí, mira Mira eso ¿Eso qué es? Míralo Acércate Coger bote Bote infable Bote infable Una barca Fale un bocadillo pequeño de lo que sea Ya está, sí, mira Tener cuidado que tenemos al tipo este por aquí Ya no sabemos dónde está Pero no he llamado a por él Sí Cuidado esta casa que no la mira toda, ¿eh? ¿Cuál? La que estamos ahora Puede estar escondido esperando Tiene que estar en esta casa Espera, esta puerta no la vi Hola Déjamelo lotear Porque tiene la sniper buena Hombre, ¿y yo qué? Bueno, no, lo he matado yo, ¿no? Luego lo coge Mira, transmisor de chip azul No, lo he matado yo Pero lo he tirado yo Tú lo has tirado y yo lo he rematado ¿Es cierto o no es cierto? Bueno Debería contar el que lo tira, no el que lo mata Claro, es que me lo ha contado a mí La muerte No, sí, sí, lo ha contado a él Pero él lo ha tirado y yo lo he matado La muerte se la ha dado a él No, no, no A ver ¿Quién lo ha matado? Yo Él Pues entonces él es el que lo ha matado Claro Y yo no digo No La muerte se la ha dado a él Pero estaba tirando el chulo Y yo lo he matado Ya, pero eso no es así Eso no es así Porque el que lo ha eliminado Bueno, pero así le hago el lío Eso sí Que le quiero vacilar un poco Me parece bien ¿Sabes por qué le he ganado? Y ahora me he dado cuenta Aparte que tenía una de cerca Porque él me dio todos los disparos en el pecho Y yo se lo llevo en la cabeza, tío Mira la diferencia Bomba, eh Bomba, bomba Él empezó disparando y todo Bomba, bomba Sí Es que la cabeza es mortal Claro Muchas veces perdemos Por eso, tío Va a las verdes Me hace falta, chicos ¿Qué pareces con las verdes? Bueno, la Aquí arriba hay La 5,56 Aquí arriba hay Aquí hay mochila de esta eléctrica Voy también Van las verdes Van las verdes Y hay que mochila Sí, iré más o menos Mira, no voy a hacer malo No te la voy a quitar Porque, mira Lo que no tengo curas, tío Alguien tiene cura de sobra Mira, ha caído aquí encima Curas de sobra Va prestando Yo tengo vendas Aunque sea vendas, tío Ahí te tiene al suelo ¿Y miras? Miras tengo Una por seis Ha tenido el que hemos matado Para dar Para dar, ¿no? Eso digo yo Para dar no tengo Tuvía, se te hubiera dicho ¿Eh? ¿Pues qué? No sé yo Tengo Os tenéis que acordar Que tengo un transmisor De chip azul El otro día El otro día Con el reanimador Que te quite a ti En tu cuerpo Que solo cogí eso Pude salvar a Nando Y lo maté Porque el tío Porque el tío Se confió Normalmente te suelen rematar Pero se confió Aquí hay una mira Por cuatro Yo ahora voy Y dos a las verdes También Y viene la zona No sé cuándo lo veis Vámonos, venga Bueno, curaremos Yo es que no tengo medicina Lo que no tengo Puedo coger la mira Venga, vámonos Que viene Vámonos, coger la vista Ahí Dale, voy Voy, voy Al baño No, ¿dónde? ¿Dónde estás? Que no es ahí En el suelo Aquí, en el suelo ¿Dónde estoy yo? En la casita Baja de al lado Ah, vale Sí Vamos, que nos vamos Venga, vámonos Yo necesito Red Bull Y cositas de estas Pero ya lo vi No, no, ya escucho Ah, ya escucho allí Venga, vámonos El AaronPlay Dijo lo que ganaba Por streamer Y lo mínimo Que ganaba Era tres mil euros Por Por Dos o tres horitas Así Así no están forrados Por cada dos o tres Por cada tres horas Un streamer Un streamer De una tarde Que él está Lo mínimo Tres mil euros Pero Es que luego decía No, este he ganado cinco mil Este he ganado cuatro mil O sea Yo te estoy hablando Un mínimo Pero bueno Ten en cuenta Que es el número uno De España O el número dos Y así todos los días Y así todos los días Si él quiere A que tres por Siete veces 21 mil euros A la semana Por más que esté En Andorra Forraos Vamos a ti El Auro El Auro No está En Andorra El Auro Sí está en Andorra El Auro Pero ya está En Andorra Claro Fue de los últimos Que se fue Pero al final Se llegó Se fue Joder Ay O sea Parece que tiene un animal Macho ¿Habéis marcado? Sí, ¿no? Coche Sí ¿Dónde? O moto O moto Eh, qué pesado Mira, ya tenemos A la izquierda Disparo Ya nos dispara a nosotros No te preocupes Yo me veo Si para el tejado Está más lejos De lo que pensaba Hostia, pero esta cabriera No me la explico Espera Aquí Estamos fuera todavía Sí, pues Está reducido ahora No, no, no Luteamos esto y nos vamos Ahora da tiempo Hay dos minutos Que necesito medicina Si te... Si... Bully esto Si podéis Prestarme alguno No tengo nada Aquí El de la moto El de la moto El de la moto, chicos No me veneno Prefiero la muerte Que vivir sin ti Joder No hay de na No me veneno Que quiero No me veneno Prefiero la muerte Que vivir sin ti No hay de na No hay de na No hay de na No hay de na No, no No había De lo que tú me has pedido Que yo he dicho Igual si te lo digo El papo, Lucas No ha habido nada Que no... Me he curado Pero te falta ese trocito Que solo te curas Con... Con rem A veces tienes 7 o 8 Que vas tirando Y otro... Ah, coge, coge Ahí te he marcado un... Verdad ¿Dónde? A, voy Gracias Gracias Yo necesito una pistola De 9 milímetros Pistola ¿No? ¡Bici! Se ha parado, eh Se va a robar el coche Dios, que mala puntería tengo Por favor Hostia, tiene otro transmisor de chip azul Y mira, tiene 3 vendas Ta, ta, ta Coge todo lo que tiene Voy Dos vendas Dos vendas Tiene Perdón Coge el transmisor Y en la zona Date prisa Que nos vamos Corre, papalucas Bueno, vámonos Tiene Apurco Y ara Venga, ven aquí. Aquí. Joder, esto es más de leche. Sí. Joder, sí que hay gente. Mira, un coche. Sí, pero ahí hay... ¡Cuidado! ¡Qué guapo el coche! A ver, no sé dónde ir. Yo qué sé, pues si te quedas aquí, si no, donde yo he marcado... Ah, vale. Amarillo. Amarillo que le pide. No hay monte sin grilla ni tonto sin amarillo. ¡Esto es! Un coche ahí. Coche. ¡Oh! Yo creo que hay ahí tanto, pero bueno. No, pero... Es muy posible. Hostia, me he quedado bien enganchado. Hay una Beto, por si alguien la quiere, tío. Yo sí. A ver, mira, tío. Abajo, abajo, en la sala de abajo. Aquí está. Ahí la tengo. Varga, a ver, señor. Mi Beto es buena. Ah, no. No hay que ir. No hay que ir. Ya hay una... Supongo que ya tendréis. Pero hay una Motting, la que veis. Tenemos. Ya, lo... Ha sido lo primero que he dicho. Supongo que ya tendréis. Yo aguantaría aquí lo máximo, tío, en esta casa Y una Drawn on Pues yo no sé si Esa tiene un piso más Joder, no lo ves este, ese El de amarillo, el comarcado, que tiene un piso más, de alto Pues vamos Pero tened cuidado porque esa no la hemos localizado y puede ser que esté ahí seteado Puede ser Venga, subo Cuidado, cuidado aquí, eh Que aquí ya tendré un enorme Piso más Vale, sube Buen sitio, sí Ven aquí A esconderte Eh, hay gente ahí ¿Tos ves, Nando? Sí Marca Ah, ahí, vale Ha abierto esa puerta, igual se mete en la de rojo Oh, me han dado No, no, no me ha dado, pero casi me ha dado Con ellos No, desde lejos Ya lo he visto Ahí Me he llamado Joder, me ha dado Me he llamado Pues voy a dejar el casco Temblando, eh Voy a ir a ir a un casco por abajo Cámara de bajar Cámara de bajar Viene, viene gente No, estoy yo, estoy yo Soy yo que he bajado Baje para ver si veía un cazo Mira, mira, anda, deja la casa Joder, el niño de los pases, ¿eh? Joder Joder, anda Mira que le he disparado, me he agachado Viene gente, ¿eh? Por detrás no está Ahora sí Acordaros, yo tengo un chip Un transmisor de chip azul, ¿eh? Supongo yo que vosotros tenéis el otro Sí, yo tengo otro O sea, es que lo que no me gusta de esta Aquí se tiran algo y... Y aquí está jodido Está ahí, ¿eh? Detrás de los... Márcamelo, que le tiro una granada Detrás de ahí Vale, tiro Está aquí, está Nando ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre! ¡Para abajo, para abajo! Madre mía La madre que te parió Lo siento Es que ha dado a... Es que ha dado a Nando, tío Es que cuenta la cuenta, ¿sabes? Detrás de... Detrás del árbol... Ahí ¿De ese? De ese Lo veo ¡Joder! ¡Hay dos, ¿eh? ¿Cómo, hombre? Eh, eh, eh... ¡Tirátame! Eh, no, estoy yo tirado también Eh... ¡Papá Lucas! Estamos los dos... Tiraos Vienen, ¿eh? A ver, no importa Hostia, que yo voy a morir Lo siento, ya no puedo parar La tesora, tiro Creo que morimos los dos No, la tiro mal ¡Cúbrenos! Están justo debajo Están en este edificio ¿Aguro? Sí Buah, le he dado un montón Lo has tirado De hecho, ¿no? Puede ser ¿No? O sí, sí Lo he tirado O no, se ha caído Codan Se ha rebotado Viene el gas Ahora hay que bajar Chicos, juntaros Juntaros, juntaros Juntaros, juntaros Este árbol Se va ¡Juntaros! Joder ¿De dónde? Está dado Están ahí Vale, muerto Muerto, Nando Sí, pero ha caído de una Sí, ¿no? Ha caído de una Ha caído de una Pero le he dado un tiro Y le caqué Y ha caído Venga, hay que moverse Hay que moverse Veníos a donde estoy yo Buh Voy a uno Márcalo No dispares Márcalo primero Mácalo Buena En la piedra Creo que había dos Quedamos Contra ellos dos No, pues hay uno Sí A la derecha A la derecha ¿Dónde? No sé Ha sonado a la derecha Pues entonces no eran dos Era uno que había ahí Que me lo he cargado Sí, lo veo ¿Dónde? En la piedra El amarillo ¿Vale? Ah, pues Ha sonado Ha sonado el Joder A mí Saltamos los tres Al descubrirte Me tiene que dar a mí ¿Dónde estás? Dale, dale Curo, lo curo Se va a dar la vuelta Mira, mira, mira No estaba en la piedra, ¿eh? Capullín Sí Se ha ido al otro lado Ahora A la otra piedra Cuidado, ¿eh? Tiene que venir ¡Woo! Sí La primera del día Y la primera ganada Venga, el baile El baile, chicos Que uno ponga uno guapo Venga Espérate Que estamos Estamos en contra De la macarena Que no sé dónde mierda está Vale, yo no sé dónde está A ver No, esto tampoco es Dios Que no me deja, tío No me deja Porque no me deja seguirte Este El pollo No me deja, tío ¿No? Esto no disponible Bueno, pues buscaré yo uno A ver Cada uno ¡No, tío! ¡No! No, 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 no Ya, la, seguo Gracias por ver el video.